... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia. Trump y los miembros de su futuro gobierno lo tienen claro. Hay que invadir México para acabar con los cárteles de la droga. Y esto es una noticia de la razón. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti desde acá, desde Estados Unidos, donde hoy se celebra el Día de Acción de Gracias. El día... ¿Sabes, Meibor, que el primer Día de Acción de Gracias no corresponde a los peregrinos anglosajones, sino que lo hicieron los españoles muchísimo antes, muchísimo antes de que llegaran los peregrinos. Y concretamente me parece que fue con la expedición de Coronado. Estamos celebrando acá y es el Día del Pavo. Todo el mundo comiendo pavo. El Día del Pavo. Pues hay muchos niños con el pavo todavía. Meibor, cuéntanos esta noticia. Mira, Jesús, aquí en estos momentos están titulares las conversaciones que han tenido el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con la presidente de México, Claudia Chenbao, en relación a tres puntos muy específicos. El primero de ellos fue la inmigración. Y se trató y se discutió cuáles eran las posibilidades que tenía México para poder parar la enorme cantidad de inmigrantes que caminan por el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos por la frontera sur. Hubo dos narrativas en relación a esta conversación. El presidente Donald Trump la calificó como magnífica y dijo que había llegado ya a conversaciones iniciales bien productivas con la presidente Chenbao para parar la inmigración en la zona sur. Sin embargo, la presidente Chenbao planteó a través de sus redes sociales que esta conversación había llegado a un punto de acuerdo en el que ellos estarían dispuestos a frenar esa inmigración, pero atacando algunos de los puntos claves entre los cuales se encuentra. Y ella utilizó, porque vale la pena recordar que la señora Chenbao es de izquierda y es de izquierda muy del lado de la izquierda y dijo que ellos se estaban empujando a que se estudiaran las razones de esa inmigración y utilizo la palabra bloqueo en relación al caso de las sanciones que están operando en estos momentos tanto para el régimen de los Castro en Cuba como para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El segundo punto que se abordó fue el tema del fentanilo, que es allí donde pareciera encajar ese titular que leíste de La Razón. El fentanilo ha causado en los Estados Unidos más de 75.000 muertes el año pasado y este año todavía no se conocen las cifras, pero sí la DEA ha señalado que gracias al fentanilo se han conseguido en las calles de los Estados Unidos más de 80 millones de píldoras falsas que utilizan el emblema de farmacéuticas que están aprobadas en los Estados Unidos, pero que llevan inserto el fentanilo que, como te digo, ha matado a más de 75.000 personas en el año 2023. Se plantean dos temas fundamentales. Uno es el ataque a los aranceles para que China no envíe los precursores del fentanilo a México, pero en paralelo parar el tema de los carteles, que son los que traen la droga aquí a los Estados Unidos y la distribuyen a través de sus redes de distribución ilegal. Se ha tocado el tema. El presidente Donald Trump ha anunciado que va a haber una campaña a nivel de escuelas y de liceos y universidades para que sepan lo que significa el fentanilo. Y a su vez, la presidente Chen Bao ha dicho que en este sentido va a colaborar y que el consumo lo tiene los Estados Unidos y que ellos están en disposición de hacer lo posible para evitar que los carteles de la droga pongan la droga acá, el fentanilo, y el resto de las drogas, obviamente cocaína, heroína, metanfetaminas de toda naturaleza. Y el tercer punto que se tocó en esta conversación es el tema de seguridad. Y el tema de seguridad está enmarcado en lo que ya se ha dicho, por ejemplo, en el gobierno de Texas que ha empezado la construcción del muro, donde también la Corte de Apelaciones le dio la razón a Texas, donde se puede utilizar no solamente la Fuerza Armada y los policías para tratar de evitar que los inmigrantes ilegales, pero particularmente los criminales, entren a los Estados Unidos violando las leyes. Y también el tema que ha planteado el nuevo gobierno, que es justamente utilizar cualquier mecanismo, incluyendo el militar, para evitar que se siga trayendo drogas a los Estados Unidos. Y también ha propuesto el presidente Donald Trump que, en todo caso, cuando él llegue al poder va a haber un cambio para que se haga una resolución que permita que las personas que estén encabezando los carteles de la droga y que sean arrestadas y procesadas en Estados Unidos, se les aplique la pena de muerte por el grave daño que le están haciendo a los ciudadanos norteamericanos. Así que esto está por verse, está en pleno desarrollo. Y en paralelo te digo que el Día de Acción de Gracias se ha producido una serie de amenazas falsas en buena parte de ella a las personas que forman parte de los nominados al gabinete del presidente Donald Trump y también a dos líderes demócratas. Se les han hecho llamadas falsas de que tienen bombas, etcétera, lo cual ha causado gran preocupación y ya las autoridades están trabajando sobre este tema que es singular en un periodo de transición y que a todas luces ellos han señalado que quieren que sea pacífica. Pues Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo Arrojo y feliz Día de Acción de Gracias. Feliz Día, muchas gracias y aprovecho para mandarle un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas. Gracias a ti, Meibor. Y efectivamente yo creo que Meibor ha dejado claro todo esto, pero atención amigos, que Meibor habla de un plan no solo contra México sino contra todas las dictaduras comunistas. Y Maduro cada día, y nunca mejor dicho, está más mosqueado que un pago en Navidad. Porque atención a esta noticia. Dice, Estados Unidos considera ayudar a Edmundo González a regresar a Venezuela si él se lo pidiera. Atención, ya hablamos de una posible reunión entre Trump y Edmundo González para coordinar la liberación de Venezuela y Trump ya le ha adelantado, si me lo pides te voy a ayudar. Y hay que recordar que ya Trump dijo a la oposición venezolana que podría intervenir y la oposición venezolana dijo que no. A ver Edmundo, si Trump te está diaranzando, el guante, cógelo, no seas cobardón. Porque el pueblo venezolano no puede estar aguantando ni un minuto más a este tirano. Señor Venegas. Pero es que el tema de México, el tema de México es importantísimo. El ascenso del comunismo, es un partido comunista en realidad, con otro nombre el que está gobernando ahí, esta mujer, la presidenta mexicana, es hija de comunistas, de vocación comunista, medioambientalista. Ella es una experta científica, entre comillas, dedicada también a estudiar lo mismo que nuestra querida Teresa Rivera. Son del mismo palo, ya empieza a ser sospechoso lo del medioambiente y el comunismo vienen a ser lo mismo, es el comunismo de color verde. Pero en Estados Unidos hay un problema gravísimo. El fentanilo ha matado allí, las drogas de origen de opioides sintético, ha matado ya 233.000 personas en los últimos cuatro años. Y personas que van de edades, que esto no importa, de 18 a 45 años. Es decir, es una masacre, digamos, de las generaciones más pujantes y más importantes. Tiene un problema enorme. Una de las cuestiones fundamentales que se ha apuntado aquí es que el fentanilo o los precursores con los que se fabrica vienen de China. Y operan de forma prácticamente sin ningún tipo de cortapisa en México. Que es donde los cárteles, en connivencia con esos exportadores, producen la droga y la cruzan y la comercializan en Estados Unidos. Es curioso esta coincidencia entre China, porque el gobierno de China se excusa con que, el partido comunista chino, se excusa con que ellos, claro, no pueden controlar a todos los fabricantes. Diga, mire, si usted ve que una empresa está declarando 10.000 toneladas de precursores X a un país determinado, hombre, pues yo creo que eso lo puede ver cualquiera. Entonces, aquí el problema de Estados Unidos es que tiene un frente justo al lado. Es México ahora mismo. México es un frente para Estados Unidos. No solo Venezuela. Están ya en México. Señora Arantxa Cabello, Trán ha dicho que va a dar toda la ayuda que necesite Admundo González, que solo tiene que pedirla. Pues que la pida. Coincido. Que la pidan ya. Entonces, yo sí creo que si Estados Unidos no quiere que esté Maduro, Maduro no estará. Pero también tiene que hacer los venezolanos. No lo digo la pobre gente venezolana que está sufriendo a Maduro, sino la oposición. Que, bueno, pues esperemos que hagan lo que tienen que hacer y que más pronto que tarde Maduro sea ya un recuerdo, una pesadilla. Pues brevemente, con lo que decía Venegas de México, que es un país que conozco, tendría muchas cosas para contar, pero brevemente. Desde luego, terengente Donald Trump si pretende acabar con los carteles de la droga, porque nadie lo ha conseguido. Y para eso necesitas un equipo militar, o sea, no policía. Eso es algo, una terengente, que le puede costar la vida a quien intente acabar con los carteles de la droga. O sea, eso es una casi misión imposible. Agente 007 Trump, lo voy a llamar a partir de ahora. Es que eso tienen hasta paramilitares. Claro, claro, exactamente. Es que no es cualquier cosa. Y luego, en el tema de Venezuela, pues ojalá tenga la valentía de... Ya teníamos claro en este programa que Trump iba a ganar las elecciones y que el siguiente paso iba a ser acercarse a Venezuela, lógicamente, y ya lo está haciendo. Eso estaba dentro de toda la lógica del equipo de Trump y del propio presidente. Ahora, vamos a ver cómo responde el mundo González, porque, además, Maduro no deja del poder gratis y no por la puerta de atrás y no libremente. O sea, es un conflicto también brutal lo que puede plantear Maduro antes de irse por la puerta de atrás. Pues vamos a darles un consejo, amigos, para que tengan la piel como nuestras divas y para que permanezcan jóvenes toda la vida. Colacel anti-os, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, a partir de los 40 años, acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-os, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como sea en el colágeno, la alastina o la atropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-os mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando en 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, pero yo quiero preguntar a nuestra querida María Montero qué nos espera el sábado a las 10 de la noche en la ventana indiscreta. Pues una superventana, además le vamos a hacer la competencia al Dama. Vamos a hablar cosas más interesantes de las que ha dicho el Dama esta semana. Vamos a hablar de la guerra fría que hay actualmente en el mundo, que esto no se está hablando, de geopolítica, geostrategia, vamos a tener voces autorizadas, vamos a dar una exclusiva súper importante de lo que pasó también el día 21 de octubre con la Dama, con la gota fría. Esto no ha salido en ningún sitio, os lo puedo asegurar. Os vais a quedar alucinados con lo que vamos a contar. Y por otra parte vamos a hablar de qué políticos están vinculados a la brujería. Pues ahí lo tienen, amigos. Si quieren saber los políticos que están vinculados con la brujería, a las 22 horas el sábado en la ventana indiscreta. María Montero, muchísimas gracias. Señor Venegas, muchísimas gracias. Arantxa, un placer. Y a todos ustedes, amigos, recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a Madre Patria y que también bendiga ahora más que nunca a nuestros hermanos. Y recuerden que para que el mal triunfe, solo hace falta una cosa, solo una, que los hombres buenos no hagan nada. Mañana más, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.